Queremos manifestar que hemos recibido una serie de denuncias en aparentes cobros irregulares de lo que es el gas domiciliario de YPFB, es decir, cobros que estarían fuera del promedio que los ciudadanos estarían pagando en el día a día en sus domicilios. Aquí tenemos un ejemplo de las facturas que nos llegaron por diferentes medios, uno de ellos inclusive fue las redes sociales, en el cual podemos ver que un consumo de un 1.2 equivale a 22 bolivianos y el siguiente mes el consumo de 2.5, que sería el doble más o menos, que debería equivaler a unos 44 o 45 bolivianos, suba a 91. Lo que queremos nosotros es preguntar a YPFB, que depende del Ministerio de Aerocarburos, cuáles son los parámetros de cobro que se está haciendo y dónde es que pueden acudir las personas cuando tengan esta clase de problemas, porque no ha sido ni uno ni dos, hemos recibido decenas de denuncias y lo peor es que las personas que van y se quejan dicen que no han tenido la respuesta adecuada, ni siquiera la solución. Nosotros comenzamos el día de hoy la investigación, el día de hoy también enviaremos las peticiones de informe al Ministro de Hidrocarburos para solicitar esto y también queremos decir que continuamos esperando respuestas de diferentes denuncias y diferentes peticiones de información que ya solicitamos a YPFB. Recordemos el robo de gasolina de hace unos meses, recordemos las irregularidades de la planta de Uria, que también depende de YPFB. Entonces estamos viendo diferentes denuncias y diferentes situaciones que parecieran irregulares que están afectando a la empresa más importante de los bolivianos como es YPFB. Gracias por ver el video.